Al decir de las autoridades municipales de Atlixco, el Instituto Nacional de Antropología no contempla las bancas de la antigua estación del ferrocarril como una reliquia de antigüedad. Que pues ya tenemos, hemos estado platicando con el INAH, hay partes que no se pueden modificar porque son de alguna manera antiguas o originales y hay otras que se pueden modificar como el tema de las bancas. O sea, las bancas no son originales, se hicieron recientemente y pues no tienen nada de arquitectura o alguna cuestión valiosa arquitectónicamente, históricamente son simples bancas de cemento, ¿sí? Y el INAH nos dio permiso, ¿sabes qué? Puedes quitar las bancas, puedes quitar las tejas, o sea, porque es una teja de advesto horrible, ¿sí? Lo que no se puede modificar es la estructura de metal, ni ninguna parte de lo que es la misma estación. Entonces, pues ya tenemos lo que es el permiso del INAH y tenemos de alguna manera encima ya la inauguración, que queremos que sea el día 23. El edil José Luis Galeazzi mencionó que se ha tenido un acercamiento con los comerciantes que anteriormente se colocaban en el sitio para brindarles un espacio en mejores condiciones, ya que al realizar este proyecto de Smart City, son varias zonas del Boulevard Ferrocarriles las que se trabajarán. Entonces vamos a prisa, ¿no? O sea, en tema de negociaciones con la escuela, en tema de los mismos comerciantes que están ahí, se van a hacer unos modulitos, pues ya modernos, digamos, bonitos, adecuados, todo lo que son cruces seguros para las bicicletas, las zonas peatonales, y bueno, la verdad darle mucho mejor imagen a una zona que es muy bonita, a los lados, ¿no? Y también integrar la UAP con el centro histórico. Incluye desde la UAP hasta lo que es precisamente la ex estación del ferrocarril, sube por Nicolás Bravo y se conecta al centro. Entonces, incluye varios, bueno, la ciclovía, los aparcamientos de las bicicletas, cámaras de seguridad, zonas de Wi-Fi gratuitos, luminarias, bancas, un parquecito, o sea, temas de modificación, por ejemplo, de la misma estación. Resaltó que el objetivo de un barrio Smart City es brindar un desplazamiento más seguro para el peatón, por lo que Atlixco será el primer municipio de Latinoamérica en contar con un espacio de esta magnitud. O sea, lo antiguo no está peleado con lo moderno, entonces vamos haciendo una adecuación sobre todo para que haya mejor paso peatonal, para que el peatón tenga preferencia. O sea, en el concepto Smart City de ciudades inteligentes, no solo es la tecnología lo que marca, sino una forma mejor de vivir, de convivir con la naturaleza, cuestiones ecológicas, cuestiones de conectividad, donde la persona es más importante, digamos, que el coche. Entonces, todo esto se integra a un pueblo mágico que tiene mucha magia, pero además que no dejamos de estar ajenos a la tecnología, al bienestar. O sea, esa es parte del concepto Smart City. Otros barrios, este es el primer barrio Smart, incluso de Latinoamérica, por eso es tan importante, porque nos van a visitar varios países de Latinoamérica, es la TAM, barrio Smart City, la TAM, que tiene que ver con Latinoamérica, y vamos a tener la visita de varios países de Latinoamérica a este barrio Smart Atlixco, el primero de Latinoamérica. Cabe mencionar que a través de las redes sociales, algunos ciudadanos como Rafael, de la Junta Auxiliar de Metepec, expresaron que las bancas que se encontraban en este sitio, anteriormente eran de madera y fueron sustituidas por las de cemento.